¡Suscríbete al canal! Eso, que el lunes a la mañana tengo que estar en el regimiento. ¿Listo? ¿Qué llegó eso? ¿Sabés qué? No. Pensar que son nuestras desde hace tantos años, la tenemos que ir a buscar por la fuerza. Tu bisabuelo peleó en la primera guerra, tu abuelo en la segunda. La mejor arma que tuvieron fue su fuerza de voluntad. El enemigo de San Marcos, San Carlos, y se está consolidando cambio. Recibido, Torre. Cambio y fuera. ¡Vamos, señoritas! ¡Que teníamos mucho trabajo que hacer! ¡No estamos en fin, ni qué! Decime qué carajo está pasando. Estamos yendo al infierno. ¡Necesito volver a verle las caras! ¡Sí, señoritas! ¿Están de acuerdo? Yo no volví. No pasa un día que yo no piense en esa sigla. Yo no le puedo ayudar. Yo me quedé allá, ruso. Todavía siento que estoy allá. A mí no me han tenido que explicar nada. Gustavo Rivero, la puta que te parió. ¡Hijo de puta, estás vivo! ¿Y hace cuánto que no nos vemos ya? ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Cinco años, la puta madre! Yo no quiero saber nada con Malvinas. Y lo demás me chupa un huevo. Tengo una sorpresa para el soldado Gustavo Rivero. Yo tengo algo para mostrarles a todos. Realmente a vos, Gustavo. Mirá. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esto? ¿Eh? Vos me dejaste ahí tirado. ¡Sí, vos! Me dijiste que me ibas a ir, ¿cómo? Que me ibas a sacar de ahí y te fuiste. Me dejaste tirado. ¡Bravo, mi carajo, mi carajo! Tío, aguantá. Aguantá que de acá nos vamos juntos. Aguantá que de acá nos vamos juntos. Aguantá que de acá nos vamos juntos.